listo o qué tal amigos hola aquí estamos desde el cuartel de la concentración en este gran ensayo ensayando lo nuevecito de la conce, lo nuevecito de la conce Chimino de las buenas buenísimas rolas que vienen en el nuevo disco de la conce. Así es Ulises, aquí estamos amigos buenas tardes amigos de la concentración vamos a empezar a transmitir una o tres canciones porque ya nos vamos a trabajar y vamos a, Ulises tenemos muchas peticiones ahora, tenemos el ritmo de lluvia, tenemos el camaleón, tenemos una de las nuevas que debemos admitir Ulises, el Pimedeo también, son puros temas originales de aquí de los integrantes de la concentración, aprovechamos para mandar saludos a todos a sus amigos de Nogales, Sonora, la gente de Potan, ahí estaremos no con el el próximo sábado, el sábado que estaría 12, el próximo sábado 12 de hora de noviembre, saludos a la gente de Vicar también, por allá nos esperábamos, a la gente de Guaymas también saludos que nos están escuchando, están viendo la transmisión, síganse conectando amigos, adelante. Hola que tal amigos, este, aquí estamos, como ya dije en un ensayo, este, para que se queden a escuchar nuestras canciones, para animar su día, si están haciendo el quehacer, trapeando, barriendo, no sé, para que se queden, este, aquí muchos saludos, este, saludos cordiales Mario Heliopoulos, Rigolín, saludos, saludos de Tijuana, yo le amo Sori, quiero mandar un saludo, nunca he mandado un saludo por allá donde soy yo, allá de San Miguel Zapotitlán, y un saludo a mi papá también, que está en la transmisión, no está en la canta, está en México, mi papá. ¿Cómo se pasen ahí? Ok, este, ahí pregústale, como hay saludos, aprovechan, aprovechan ahorita, están pidiendo, mira, dice José Garapito, José Daniel Ledesma, dice, al ritmo de lluvia, ahorita, ahorita, ahorita va a salir al ritmo de lluvia, a ver, siguen al ritmo de lluvia, a ver, siguen al ritmo de lluvia ahí. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Pues no queda más que decir, más que mandarles un gran saludo, desearles un bonito fin de semana, de parte de toda la agrupación, y como dijo mi compañero, para que bailen y gocen ahorita, si está haciendo lo que hace, si está haciendo la comida, para que bailen a toda máquina con nosotros, saludos. Pues, vamos a iniciar con música, Chimino, nos den música. Ok, pues agarra el acordeón, porque te dan muchas peticiones, este, el camaleón es de las más pedidas anteriores que tenemos, Ulises, le damos prioridad a eso, como de, los amigos de Empalme también que le están pidiendo, la gente de Tucson, la gente de Phoenix también está pidiendo el camaleón. Vamos a complacerles, pero ahora una nueva versión del camaleón, que le dicen, ahora es con el gordeón. Nueva versión de la conce. ¿A ver qué les parece? Pues vamos a empezar con ese gran éxito de las, de las composiciones, de Maximilio Ortega Estrada, exitazo de la conce, el camaleón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el regalo! ¡Gracias! ¡Gracias por el regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Saludos a los mejores! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Un saludo! Buenas tardes, quisiera mandarle un gran saludo a mi amigo de la escuela ahí, José Luis Medina, que siempre me dice que le mande un saludo, aquí está parte de sus amigos de la concentración, el área del carrizo allá, siempre me dice que le toquemos la de ritmo de lluvia, ahí le va pa' él. Un gran estreno de los nuevecitos, nuevecitos de la concept, Chimino. Sí, después viene a ritmo de lluvia, primero ya tiene el correo, Freddy, vamos a aprovechar ahí para que no vean el tema de ese. Listo, Freddy. Ok. Por qué no enviar un gran saludo para un gran fan de Impalme, Sonora, para mi compa Bernie Sánchez, siempre está atento a la concentración. Ese tema que viene es una composición de Alberto Ortega, de hermano Alberto. A ver qué les parece, es la primera vez que se va a tocar ese tema, a ver cómo no sale, Luis Sánchez, no salga bien. Pues, tiene que salir bien. Ok. Vamos a enviar a este nuevecito, del nuevecito de la Conce, el Pompi Meneo. Cuatro platillos. Deja el celular, Luis Sánchez. Deja el celular, vamos a reemperrear. Unruce. Unruce. Que esa primera vez. Unruce. 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 ¡Suscríbete! 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 a todos los nuevecitos se le encargamos el pompe y meneo es para que perreen es para que perreen es para que perreen bueno rápido porque ya tenemos compromiso ahorita están pidiendo a ritmo de lluvia como le han pedido ese tema pues le complacemos con toda la gente atrapale bien el teclado si sale a ver a ver a ver y eso pues para contrasar a toda la gente vamos a enviar este tema de los éxitos en la torre a ritmo de lluvia ba 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 Música A ritmo de lluvia, a ritmo de novia bailando Música 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 Música